Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profeo Ancha y a este vídeo que hoy vamos a dedicar la asignatura de matemáticas. Hoy vamos a explicar la aproximación de números decimales o el redondeo exactamente. Así que va a ser un vídeo completo con varios ejemplos, te invito a que lo veas. Así que toma nota, que comenzamos. Vemos en primer lugar cómo son los números decimales. Aquí os he dejado yo varios ejemplos de números decimales. En ellos vamos a diferenciar dos partes. La parte entera, que es la que va delante de la coma. Y la parte decimal, que es la que va detrás de la coma. Y por otro lado vamos a tener la coma decimal. Luego vamos a ver que estas son las unidades antes de la coma. Y luego vamos a tener aquí décimas, la primera unidad, o sea, la primera cifra detrás de la coma. Centésimas, milésimas, y luego ya tendríamos diez milésimas, cien milésimas. Pero bueno, lo más importante es entender cómo va a ser un número decimal. Por otra parte vamos a entender qué es aproximar un número decimal. Que es sustituirlo por otro, que tenga menos cifras decimales. En este caso tenemos nueve coma seiscientos treinta y uno, que se diría nueve enteros, seiscientos treinta y una milésimas. Una vez que hemos visto cómo son los números decimales, pues vamos a entender en qué consiste aproximar. Aproximar un número decimal consiste en sustituirlo por otro que tenga menos cifras decimales. Para aproximar, que hoy vamos a aprender cómo se aproxima a las décimas, lo podemos hacer de dos formas. Por un lado, por truncamiento y por otro lado, por redondeo. Pero a veces dicen, aproxima este número. Cuando nos dicen solamente aproxima, se va a entender que es por redondeo. Porque el truncamiento realmente es un proceso muy sencillo y lo vamos a ver también, pero luego ya el resto de ejemplos los vamos a hacer la aproximación, pero por redondeo. Que es redondear. Ahora vamos a ver la diferencia entre ambos procedimientos. Por un lado, vamos a ver que el truncamiento va a consistir en eliminar cifras a partir de un cierto orden. Es decir, es como si cortásemos un número y tirásemos esas cifras y las quitásemos y las tiramos a la basura, por ejemplo. En este caso, vamos a ver cómo sería el truncamiento. Vamos a ver aquí, os voy a poner una T y vamos a hacer el truncamiento de este número. A las décimas, que es lo que vamos a trabajar hoy, pues sería quitar. Esta es la cifra de las décimas. Solamente tenemos que copiar todo hasta la cifra de las décimas y borrar lo demás. Así que por truncamiento este número sería 9,6, porque borramos ya el resto de cifras a partir de la cifra que tenemos que truncar. Bueno, veamos ahora la diferencia con el redondeo, que a veces ya os digo que esa palabra se puede sustituir. Aproximación y redondeo, pues más o menos son palabras similares. Entonces, el redondeo consiste en eliminar cifras a partir de un cierto orden. Hasta ahí va a ser igual que el truncamiento, pero tenemos que tener en cuenta la cifra siguiente a la que estamos redondeando. Si la cifra siguiente a la que estamos redondeando es un 0, un 1, un 2, un 3 y un 4, vamos a dejar igual la cifra que estamos redondeando. Pero si esa cifra es un 5 o mayor que 5, pues entonces vamos a aumentar una unidad a la cifra que redondeamos. Lo vemos con este ejemplo. Antes habíamos hecho el truncamiento, pues ahora vamos a hacer el redondeo. ¿Cómo haremos el redondeo de este número? Pues la cifra que tenemos que ver es la de las décimas, que es a la que tenemos que redondear. A una cifra decimal o a las décimas. Entonces, nos tenemos que fijar para redondear en la cifra siguiente. La cifra siguiente es un 3, pues cuando es un 3 se deja igual esta cifra. Así que el redondeo también va a ser 9,6. Vamos a ver que en este caso truncamiento y redondeo es igual, aunque no siempre ocurre en todos los casos. Ya que hemos visto diferencias entre el truncamiento y el redondeo, ahora ya vamos a hacer solamente ejemplos de cómo redondear, es decir, aproximar el número por redondeo. A veces simplemente pide, aproxima este número. Bueno, pues cuando solamente pide aproximar, nos estamos refiriendo a redondeo. Así que vamos a hacerlo en estos ejemplos. Veamos aquí que tenemos 0 unidades y 1.267 serían en este caso 10 milésimas. Pero bueno, nosotros lo que nos ocupa es ver cuál es la cifra de las décimas, que es la que vamos a redondear, que es el 1. La primera cifra detrás de la coma son las décimas. Redondear a las décimas o redondear a una cifra decimal es lo mismo. Entonces, aquí tenemos el 1. ¿Qué tenemos que hacer? Tener en cuenta la cifra siguiente a la que redondeamos, que en este caso es el 2. Si la cifra siguiente es 0, 1, 2, 3 o 4, tenemos que dejar la que redondeamos igual. En este caso es un 2, así que vamos a dejar igual la que redondeamos. Y el redondeo de este número sería 0,1. Ya está bien. Ahora vamos al siguiente. Tenemos aquí la cifra 1 unidad y 74, como tiene dos cifras decimales, son centésimas. La cifra de las décimas es esta. La siguiente es esta, la de las centésimas. Nos vamos a fijar. Es un 4, pues dejamos igual la que redondeamos. O sea que pondríamos 1,7. Y ya estaría. Esta redondeada, el 1,74, es 1,7. Ahora vamos a este ejemplo siguiente. Y vamos a ver que tenemos aquí 23 unidades y aquí tendríamos 46 centésimas. Vemos la cifra de las décimas, que es esta. ¿Cuál es la cifra siguiente? Un 6, que es la de las centésimas. Nos tenemos que fijar en esta. Cuando esa cifra siguiente es igual a 5 o mayor que 5, en este caso es un 6, tenemos que aumentar una unidad a la que estamos redondeando. Luego todo lo copiamos igual, pondríamos 23 coma y el 4, en lugar de un 4, tenemos que poner un 5. Y así sería ya este número redondeado a las décimas. Y ahora vamos a ver este otro ejemplo. Tenemos aquí 358 unidades y 355 milésimas. Tres cifras decimales. Nos fijamos en la cifra de las décimas y ahora en la cifra siguiente. En este caso es un 5. Cuando la cifra siguiente es un 5 o mayor que 5, tenemos que aumentar una unidad la cifra que estamos redondeando. Así que aquí tendríamos que poner 8 coma y en lugar de poner un 3, pues tenemos que poner un 4. 8 coma 4. Así que el redondeo de este último ejemplo sería 8 con 4. Para repasar lo aprendido vamos a hacer ahora estos 4 ejemplos. Te propongo que si entendiste la explicación puedes pausar un momentito el vídeo, intentar resolverlos tú y ahora los explicamos. Pues veamos ahora. Vamos a hacer solo el redondeo, o sea, aproximación por redondeo. Tenemos aquí este número que veis que tiene 4 cifras decimales. Realmente, como solamente estamos redondeando a las décimas, nos vamos a fijar que la cifra de las décimas lo ocupa el número 0. Nos fijamos en la cifra siguiente. Como es un 9 y es mayor que 5, tenemos que aumentar en una unidad a la que estamos redondeando. Entonces, el redondeo sería 63 coma, en vez de un 0, tenemos que poner un 1. Siguiente ejemplo. ¿Cifra que estamos redondeando? El 8, que es la cifra de las décimas, a una cifra decimal. Vemos la cifra siguiente, que es un 2. Cuando es un 2, se deja igual. Así que tenemos que poner aquí 1 coma 8. Dejamos igual la cifra que estamos redondeando, 1 con 8. Ahora, 0,97. Pues la cifra que redondeamos, la de las décimas, es un 9. Nos fijamos en la cifra siguiente, que es un 7. Luego tenemos que aumentar una unidad a la que estamos redondeando. Fijaros que si aquí sumamos al 9, sumamos 1 y tendremos 10. Luego realmente se la tenemos que sumar a las unidades. Así que el redondeo sería un 1, aquí. No tenemos que dejar 1 coma 0, pero sería un 1. Porque el 9, al sumarle 1, ya vamos a tener una unidad superior. Por eso hay que colocarlo en las unidades. Y nuestro último ejemplo, tenemos aquí 1, es la cifra de las décimas. La cifra siguiente es un 5. Y el 5, cuando es 5 mayor que 5, aumentamos una unidad. Así que este redondeo sería 3 coma, y en vez de un 1, le sumamos 1, que sería 3 coma 2. Pues hasta aquí llegó la explicación de estos ejercicios en los que hemos aprendido a redondear a las décimas. Si te gustó el vídeo, pues me puedes dejar un like, un comentario, y lo puedes compartir en las redes, y suscribirte de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Al finalizar, te dejo el tema completo de números decimales. Mil gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, me puedes dejar un like o un comentario. Además, puedes suscribirte de manera gratuita al canal, y dar a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Te invito a visitar el canal Profe Arantxa, y también la web www.profearancha.es Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. En el canal de Educación Profe Arantxa tienes nuevos vídeos todas las semanas. Aprende fácil física, matemáticas, química, lengua, y repasa con nuestra sección Test y Cui. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia, todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!